Nacional Concesionada, que es un impacto altísimo para todo el mundo, porque aquí no hay nadie que se quede fuera, pero sobre todo para el ámbito del campo, tiene muchísimo que ver también. Aquí no zafa nadie, pero digo, la preocupación es mayúscula y los involucra a todos en este caso. No escapa nadie, Ricardo. Bueno, sí, parece un campeonato de aumento, porque hay que informar que, aunque parezca mentira, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, en las autopistas urbanas, el aumento fue del 238%, y anteriormente el gobernador Kicillof aumentó más del ciento y pico por ciento, después en Santa Fe, en Córdoba, y ahora sale el gobierno nacional con un aumento disparatado de un 200% en todo lo que es la red vial nacional. Y por otra parte, sin existir un marco regulatorio, no hay un ente regulador, no hay audiencias públicas, se ha convocado simplemente a una consulta ciudadana por escrito, sin derecho a nada, aparte un aumento totalmente injustificado para bancar una empresa, que es Corredores Viales Oceanónimo, una empresa entre comillas estatal, que solo se limita a cobrar el peaje, que eso la gente no lo sabe. O sea, si está vialidad nacional, ¿por qué tenemos que bancar a esta empresa paralela que se limita solo a cobrar? Porque las horas de envergadura se hacen con fondos del Estado, no las hacen las empresas concesionarias. Entonces, bueno, realmente es una locura y esto incide en el costo de transporte y, por ende, en todos los precios de la economía, tenga o no tenga un vehículo. Usted compra un kilo de hierba y está pagando el peaje, porque esto no es un peaje, es un impuesto al tránsito, es una estafa que estamos padeciendo desde los años 90. El peaje es otra cosa, esto es un invento argentino de la época de Menem. Ricardo, ¿sabe que esto que dice que es un invento argentino, sabe dónde tiene el sustento lo que termina de decir usted, en que cuando transitamos la ruta no vemos ninguna mejora? Lo único que vemos es una cabina que nos saca plata. Y no es que nos juntamos a hacer catarsis, es una realidad de lo que le está pasando a la Argentina, ¿no? Bueno, esto es una caja política, esa es la realidad. Fíjese que cambian los gobiernos y seguimos con más de lo mismo, como hay en Santa Fe con los peajes municipales, escandalosos con los municipios que han puesto garitas en la ruta 70 o en la 6, simplemente ni siquiera les alcanza la recaudación para pagar los sueldos de los empleados, porque no hay tránsito suficiente para bancar un sistema de peaje con cabinas. Entonces, bueno, y ocurre a nivel nacional, lo reitero, en la provincia de Buenos Aires, fíjese, vuelvo a la ciudad de Buenos Aires porque eso lo paga todo el mundo, para atravesar la ciudad de Buenos Aires, que son 12 kilómetros, un camión paga por año 13 millones de pesos en concepto de peaje. Por favor. Son los de peaje, hay que sumarle el combustible, la patente, seguro, BTV, todo lo que uno paga por tener un vehículo. La verdad, es una cosa increíble y nadie toma conciencia de esto. Ricardo, yo lo escucho y lo sigo atentamente. Cuando hablamos, usted dijo claramente lo de injustificado del 200%, no hay mucho por agregar respecto de esto. Tengo la sensación de que, le he escuchado en alguna entrevista en estos días, usted habló de liberación de tarifas. ¿Le han liberado el terreno a quienes manejan las rutas? No, no, aparte, me he olvidado una cosa de saber, no solamente el 200%, sino que va a haber actualizaciones mensuales. A partir de junio se actualizan por mes, como están haciendo con todos los servicios, de acá a fin de año. O sea, si imaginas fin de año con la inflación que tenemos, por más que digan que está bajando, vamos a parar un disparate. Y aparte, los medios informan el valor de la categoría del automóvil, pero el transporte de carga multiplica por eje. O sea, si un auto va a pagar 900 pesos, un camión va a pagar más de 4.500 pesos por viaje y en cada estación de peaje. Súmenle 4.500 más 4.500, va a pasar por 6 estaciones de peaje, o de pillaje, pues esto es un pillaje, es una estafa. Y bueno, y encima, una cosa gravísima, pagamos para matarnos. Porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Hay 7.000 muertos por año, 120.000 heridos en accidentes y sinestos viales. Ni siquiera se ocupan de la vida de aquellos que necesitamos por la realidad. Encima, reitero, es inversión cero y riesgo cero. Cuando hay un accidente van los bomberos voluntarios, o un herido va a un hospital de alguna localidad, un hospital público. No tienen nada, es inversión cero, riesgo cero. Es algo increíble. Increíble. Ricardo, ¿hay algún contacto o alguna charla pendiente que se pueda llegar a dar en los próximos días? ¿Alguna respuesta a este pedido, a esta voz que usted aporta en esta situación? Mire, hemos pedido audiencia desde hace tiempo al jefe de gabinete, Nicolás Pozo, porque es el que tiene en sus manos el tema de la empresa Corredor Real de Sociedad Anónima. Hemos pedido audiencia con el ministro Caputo, que ahora tiene en sus manos obras públicas y transporte. Y también con el administrador nuevo de Realidad Nacional, que le confirmaron el cargo hace poco tiempo. Ninguna respuesta tenemos, ninguna respuesta. Y los caminos no son de un presidente, es de todos nosotros, los caminos son de dominio público. O sea, merecemos estar en la toma de decisiones. Encima no tienen ni idea del tema. No conocen nada como los anteriores, ¿no? Porque esto viene, reitero, de la década del 90. Funcionarios que ponen y que no tienen ni idea, como anteriormente Gabriel Katopovic, que no tenía ni idea de esto. Era intendente de San Martín y abogado. ¿Usted lo vio involucrado a Katopovic en el tema de concesiones reales alguna vez? Nunca. ¿Lo vio hasta a estos ministros de ahora? ¿Lo vio alguna vez? Nunca. Y bueno, entonces escuchen, escuchen a los que padecemos este castigo. Es un castigo esto. Ricardo, a propósito de todo lo que está pasando, ¿cómo es, con quiénes se ha juntado, o cuál es la mirada de la gente del campo en torno a esto? Que obviamente también tiene un gran perjuicio por todo lo que significa la actividad, ¿no? Sí, pero el campo está muy tibio en esta situación, porque usted ve que no tocan el tema. Hablan del combustible, pregan el grito del cielo, porque aumenta el 4 o 5%, y acá aumenta el 200%, que sigue reiterando los frentes, y no dicen nada. No se dan cuenta cómo afecta para sumar, digamos, voluntades entre todos, la industria, el comercio, porque acá hay usuarios directos, que somos los pagantes, los que transitamos la red vial, y hay usuarios viales indirectos, que es el comercio, la industria, el agro. Entonces, ¿no se dan cuenta? ¿Qué les pasa? ¿No toman conciencia de esto? ¿Se involucran en esto? No, nada. Después se quejan que aumenta la inflación, que aumenta el costo de transporte, que baja la competitividad, y bueno, así no se puede trabajar. Encima, la producción se traslada por transporte carretero. A eso me refiero, claro, a eso me refería. Ricardo sabe que... Pero no hay política de transporte, la política del transporte terrestre es una política de Estado, no es un tema, no es un chiste, y nadie habla de esto a nivel ferroviario, el tema del transporte vial, el tema fluvial, para utilizar las barcazas. Bueno, no hay política seria de transporte, que es un tema de política de Estado. Y bueno, yo la verdad no se puede creer esto. La verdad, digo, los bolsillos no resisten más. Usted, yo le decía recién, usted tiene un vehículo seguro, y paga patentes, seguro, BTV, grabado de autopartes, IVA, ganancias, ingresos brutos, mantenimiento, impuesto a los combustibles. O sea, ¿qué más nos quieren cobrar? ¿Qué pretenden hacer con los que tenemos un vehículo que es para trabajar? No, tremendo. Ricardo, y el otro costado que recién traíamos a la charla, que es el tema de la inseguridad, de la falta de inversión, de la falta de infraestructura, que no solo tiene que ver con alguna mejora en la traza, tiene que ver con el corte de pastos, de pastizales en algún lugar también. Estamos hablando de que ni siquiera las mínimas inversiones se realizan. Es que hay un problema técnico, que eso se nota de los funcionarios de venir a la Facultad de Ingeniería. En las rutas nacionales o provinciales, como hay bajo caudal de tránsito, no hay un caudal como en la Panamericana, que pasan 400.000 autos por día y aparte tienen colectoras, al haber bajo caudal de tránsito, aunque les parezca mentira, lo que se recauda, se gasta en el costo operativo de las estaciones de peaje. Entonces no se vuelca plata al camino. Entonces tiene que ir el Estado, como pasó con la ruta 12-14, la autopista Rosario Córdoba, que es el que pone los fondos para que terminen las obras. No es que las hace el concesionario. No, ellos se limitan solo a cobrar y a veces no les alcanza para pagar los sueldos a los empleados. Es una barbaridad esto. No tienen ni idea de lo que hacen. Ricardo, yo le quiero agradecer este tiempo. Y la verdad que también es no solo un baño de realidad, sino nos ha ayudado a concientizar a muchos rafaelinos y a mucha gente del centro de la provincia que lo vemos y lo sentimos como una obligación. Estamos acostumbrados. Hoy no sale tanto, mañana no va a salir más y la semana que viene más. Y la verdad que todos tenemos que estar alineados en esto. Nosotros siempre decimos, para poner un poco de humor, vamos a andar en sulqui o en bicicleta como quieren en la Ciudad de Buenos Aires. Van a poner ciclovías y bicisendas en las rutas. No sé cómo pretenden. Usted habrá visto la cantidad de cubiertas recapadas que hay en las rutas tiradas, de transportes o algo que ya no dan más, no le dan los números. Y no saben que, oye, más toneladas, por eso las rutas están destruidas, no hay control de cargas. En vez de cargar 30 toneladas, cargan 50, porque no le dan los números ni al dador de carga ni tampoco al transportista. Hay una complicidad ahí, ¿no? Pero entonces no les importa nada, ni que nos matemos en las rutas. No les importa, no les importa. Ricardo, gracias por este tiempo, ha sido muy amable para Conrad y Rafael. Es un gusto. Y para poner onda nuevamente, feliz peaje nuevo para todos. No me queda otra cosa. Yo le quiero agradecer la manera de encargar el tema, porque nos hace mucho bien en tiempos tan difíciles, de todo corazón se lo digo. Con el compromiso, pero con la onda. Un gran abrazo. Un abrazo y disculpe el temperamento. No, por favor, lo valoramos mucho. Lo valoramos mucho. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Un abrazo grande. Qué buena charla con Ricardo Lasca, que es integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Estafa.